Las mulas, las agencias, la ciberclaria, los agentes de opinión, los que te tratan de remover la nostalgia, ve a ver al violador, los amigos de Cuba, según ellos, los amigos de Cuba no representan los amigos de la patria, de la tierra, del terruño, no, no. Ellos se refieren a los amigos de Cuba, los que comparten ideologías, los que son de alguna manera voceros de ellos, aunque vivan fuera. No me viene nadie a la cabeza, pero me pasan algunas imágenes por la cabeza que tú dices, bueno, pero estos son amigos y sus amiguitos, estos son voceros. Ah, mira, da la casualidad, este muchachito debe ser uno de los que consideran amiguitos, amiguitos de Ali y de toda esta gente, de los grandes creadores de contenido. El muchachito se dedica a hacer promoción de mis pymes dentro de Cuba. Este muchachito, me imagino que a ellos, a este tipo de elemento, es al que Gil considera, bueno, como amigos, amigos de la recuperación económica de Cuba, ¿verdad? El Boris, por ejemplo, debe ser un amigo de la recuperación económica de Cuba, porque el Boris estaba tratando de revivir el callo. Bueno, no pudo ser Boris, pero fíjate, los amiguitos de Boris lo recuerdan con cariño, porque hasta con filo salió a defender a Boris. Ofensas y amenazas que, esta vez, no solo fueron contra los defensores de la cruel dictadura, sino también contra empresarios privados cubanos, residentes en Estados Unidos, como Boris Arencivia, organizador de este polémico evento. Le quiero dar las gracias a todos. ¿Para qué yo te dije que era el festival de Cayo Santa María? ¿Qué es lo que yo te dije que estaba tratando de hacer Boris, chocolate, Sixty Night y todo el bambino? Servirle a la dictadura para decirle al mundo que Cuba no es un país que está sufriendo absolutamente nada, porque en nuestros callos, mira el fiestón que se arma. Ahí tienen, tienen la confirmación de todas y cada una de mis acusaciones. Vaya, por los propios voceros de la dictadura confirmados. Yo lo que te digo, lo que te digo siempre, hay que estar aquí, hay que mantenerse aquí, hay que seguir denunciando y poco a poco los verás caer, los verás pasar uno a uno, uno a uno, uno a uno. Dice Gil en la mesa redonda, nos quieren hacer pasar como un estado fallido. Dice Gil en la mesa redonda, nos quieren hacer pasar como un estado fallido.